La paz es posible, la paz no solo es posible, es inevitable, la paz cruza fronteras. Para los Bloods, la paz primero fue algo extraño, porque estábamos acostumbrados a un mundo de violencia, y fue extraño en realidad en algún momento decir, bueno, paremos. Miro tiempo atrás y recuerdo lo que fui, los problemas que viví, pero proseguí. Estaba en un camino oscuro, yo lo sé, pero pensé en mi futuro y me alejé. Ahora estoy bien, ahora estamos bien, y si tú quieres también, puedes estar bien. Hemos cambiado la mirada que tenían hacia nosotros la gente, y ahora ya no nos miran como una pandilla más, sino como alguien que hacemos cosas buenas para mejorar nuestro entorno y nuestra comunidad. Empezaron a abrirse puertas para nosotros, la gente empezó a apoyarnos. Los ha ayudado a hacer una tregua con otras pandillas, que ahora pueden hablar con la prefectura y hacer muchísimas cosas que en realidad ayuden. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.